Hola, hoy vamos a hacer la ensalada taboulet. Necesitamos trigo burgol fino, puede ser bulgur, cuscuz, se puede hacer incluso con quinoa, pero bueno, la original vamos a hacerla con esta. Necesitamos 3 tomates pelita, cebolla morada o blanca o mitad y mitad, como quieran, medio morrón, jugo de 2 limones, bastante perejil y hojas de menta. Lo primero que vamos a hacer va a ser hidratar el trigo con caldo. Tenemos 250 de trigo, le vamos a poner 500 mililitros de caldo, puede ser agua caliente también. Y vamos a ver como esto, todo este líquido va a ser absorbido por el trigo, va a quedar bien separado. Esto lo dejamos acá, que vaya hidratando. Y mientras, lo que vamos a hacer es cortar todas las verduras en cuadrados bien chiquitos. Primero cortamos en tiras, vamos a cortar todo en tiritas y después en cuadrados cortamos. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. cortamos también en cuadrados bien chiquitos. El tomate, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a sacar. Vamos a sacarle la parte de la semilla, se la vamos a sacar. Esto incluso, la parte de esta de acá la pueden sacar, pero el juguito, digamos la semilla, si lo vamos a sacar bien. Y lo mismo, cortamos en tiritas y luego en cuadrados bien pequeños. Una vez que tenemos, vamos a cortar todo esto y después vamos a seguir picando el perejil, y la menta bien pequeña. Bien, tenemos todo picado, miren como se hidrató, absorbió todo el líquido, queda húmedo pero se separa muy fácilmente. Ya lo tenemos, hay que dejarlo enfriar. Entonces nos queda solamente picar el perejil bien chiquito. Ya tenemos que usar las hojas, o la mayor parte de las hojas, no tanto los tallos, sobre todo si son tallos gruesos. La menta también la vamos a picar bien finita. El aroma que sale de la menta es increíble, muy bueno. También lo podrían procesar, pero siempre cortado de cuchillo, me parece que queda mucho mejor. Bueno, perfecto. Tenemos entonces el perejil listo. Y ahora lo que vamos a hacer es unir todos los ingredientes en un bowl. Tenemos entonces el trigo, el morrón, el tomate. Cebolla morada y cebolla blanca. Y le vamos a agregar entonces bastante, bastante perejil y menta. Aquí nos faltaría solamente el limón. Acá tengo jugo de dos limones. Voy a poner ahí, voy a mezclar. Un chorrito de aceite de oliva. Lo vamos a agregar. Y sal. Tengan cuidado, si hidrataron el trigo con caldo, pruébenlo antes de agregarlo. Si, si lo hicieron con agua, si algo sale van a tener que ponerlo. Bueno, ahí está bien frío. Ya lo tenemos listo para servir. Tenemos lista esta bule. La podemos acompañar con una parafe que quedan muy bien.